Río de Janeiro cumple 450 años. Turistas y habitantes de esas ciudades los conmemoran en la última noche del 2014 con shows, huevos artificiales del condimento especial que las influencias de origen afro-brasileño le dan a cada pasaje del año. Veamos. Turistas de todo el mundo llegan a Río de Janeiro para recibir el 2015, pero también para conmemorar los 450 años de la fundación de la ciudad. Más de 2 millones de personas celebrarán en estas playas. Nos dijeron que teníamos que saltar 7 olas y pedir un deseo por cada ola, así que vamos a hacer eso. 50 grados de sensación térmica repletan de turistas las playas de Copacabana. Año nuevo, verano y carnaval movilizan la economía de la ciudad. Es la mejor época para ganar dinero. Es ahora, en el final de año y también durante el verano. Con música sobre los escenarios y un gigantesco despliegue de fuegos artificiales sobre balsas, la ciudad se iluminará cuando llegue la medianoche. Vestimos de blanco para dar paz y dorado para tener suerte. Nos acostumbramos a conmemorar en la playa por el clima y la energía y la sensación placentera que nos da el mar. Por la noche, turistas de diferentes religiones participan de cultos de origen afro-brasileño. Fieles de Umbanda sueltan sus ofrendas a la diosa del mar, Iemanjá. Hacemos un agradecimiento por todo el año. Pedimos más para el año que viene, que sea mejor que este. Siempre agradecemos y pedimos para todos. No solo para quienes somos hijos de santos, sino también para nuestros amigos. Quienes cocinan en casa colocan sus deseos en la culinaria. Las lentejas las compramos y hervimos con agua para obtener suerte, dinero y salud. Uno de los principales destinos turísticos del mundo se prepara para recibir el 2015 en una noche que promete calor y emoción. Ignacio Lemus, Telesur, Río de Janeiro.